Hola que tal amigos, una vez más aquí con ustedes Auna DJ Y es momento de darse una afeitada En este momento me voy a afeitar porque pues la verdad ya me hace falta Y pues mostrarles una técnica de cómo afeitarse A mis amigos recuerden que el afeitarse no nada más es para verse mejor Si no es higiénico, saludable, entonces pues ahorita vamos a afeitarnos Vamos, tengo un rastrillo de esos muy económicos de esta marca La podrán conocer y pues les ocupo Vamos a ocupar una espuma, este tipo de espuma Esta espuma hay que agitarla bien antes de utilizarse Para que pues se pueda utilizar Y por último vamos a ocupar esta loción para después del afeitado ¿Por qué? Pues a ver si nos queda este... ¿Cómo se le llama? Cuando se te queda la piel muy débil Cuando se te irrita la piel vaya para que no se te irrite Y que se pueda limpiar con esto y bajar el arroz con esto Esta pues tiene un poco de alcohol y la verdad pues sí me arde Entonces pues vamos a empezar con esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!